Bueno, nosotros tenemos mucho todavía por hacer. Estamos tratando de desarrollar en las localidades más alejadas del interior compañeros que piensen con cabeza propia, que nos acompañen o que no nos acompañen, pero que piensen y se hagan visualizar con el programa de Frente Amplio en lugares que son completamente difíciles. Y hemos tenido algunas localidades que hemos crecido en ese sentido y hoy en todos los temas, porque si bien somos departamentales, opinamos de políticas internacionales, de políticas de América Latina, de políticas nacionales y por supuesto las departamentales. Apostamos a ayudar a ganar nuevamente el gobierno nacional, que lo vemos que estamos casi seguros de conquistarlo nuevamente, pero también fortalecer y ganar el gobierno departamental y apuntamos a algunos temas centrales como son la descentralización, la autonomía, el desarrollo, el ordenamiento territorial, las microregiones del departamento, o sea, un crecimiento del departamento que sea más sostenible y que no sea pensado para un solo día, sino que sea pensado para desarrollar Florida en una realidad mundial completamente distinta con una ingerencia total de las tecnologías que están dejando batallones de trabajo, batallones de trabajadores, pero que están produciendo cada vez más bienestar, bienes y servicios. Y la distribución está haciendo cada vez para unos pocos. Entonces nosotros tenemos que poner mucha cabeza para que tanto en Uruguay como en un país que se está en pleno desarrollo o en el departamento podamos lograr que esa distribución de la riqueza se haga en forma mucho más pareja. Y la distribución de la riqueza se haga en la riqueza se haga en la riqueza de la riqueza de la riqueza de la riqueza.